La Iglesia de Jesucristo de los Santos de la Iglesia Hola gente, no, no es mi cumpleaños, es el vuestro, el mío, el de toda mi gente Hoy hace un año que subí mi primer vídeo, hoy mi canal hace un año Y bueno, estoy súper contenta, somos más de 1200 suscriptores He subido más de 160 y pico vídeos Tengo más de 136.000 visualizaciones Pues eso, que estoy muy contenta Que, bueno, que quién no iba a decir Que por una simple, pues no sé Una simple aventura de decir, bueno, pues me voy a aventurar Después de que, de que, de que mis hijas Y mi hija pequeña, que ya tenía un canal Y decirme, venga mami, tú también, tú también podías hacerte un canal Y de mi marido haberme lo dicho un montón de veces Y un día por sorpresa, un 30 de diciembre del 2016 Ellos estaban en un concierto, estaba yo sola Y con el móvil, directamente, pues Uy, el cajón Con el móvil, direct Hay una mosca Con el móvil, directamente, me aventuré a Hacer el primer vídeo, que bueno, que Que cuando lo veo digo, ay madre mía, que vergoña Que, 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 que poco salero, que poco de toque Que, 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 anímate un poco mujer Bueno, pues luego La verdad es que, bueno, delante de la cámara me sentí, me sentí muy bien Gracias a todas Vuestros comentarios de afecto, de cariño Y de, y de venga tira pa'lante Que, que, que nos lo pasamos muy bien contigo Que nos enseñas mucho, que en fin Que todas esas cosas bonitas Que, que me habéis estado diciendo durante, durante este, mi primer año en el canal Que, bueno, yo espero y deseo que no sea Eh, eh, mi primer y único año Y que, y que sigamos, y que sigamos aprendiendo cosas Y, y, y Y que sigáis ahí Que, sin toda mi gente Esto no hubiera sido posible Sin, 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 sin todos vosotros Sin estos más de mil doscientos suscriptores Que hemos ido celebrando Eh, cada cien Cada quinientos Dios mío, ya somos mil Pues ahora ya somos mil Doscientos cincuenta y algo Entonces, nada Que agradeceros a todos los que Los que me veis A todos los que me seguís A todos los que me apoyáis Agradeceros que estéis ahí detrás Pues, pues aguantando Aguantando pues todas las Las enseñanzas O todo lo que Me, me apetece enseñaros Y me apetece que aprendáis Y, y, y bueno Y Todos los maquillajes que vemos Todas las cositas que os enseño Y agradeceros, pues eso Que me digáis Lo bien que os lo paséis conmigo Y, y bueno Yo Quiero y deseo Seguir con la misma dinámica Y, y bueno Pues Pasándonos lo bien Que realmente Es parte de, de, del maquillaje Parte de todo Eh, oye Habéis visto que me he puesto Un poquito de brilli brilli Así con purpurina Para celebrar el cumple Bueno, que me voy Que eso, que muchas gracias Que no tengo ni, ni, ni Ni palabras, ni formas Ni nada Nada más que Pues eso Con mis, con, con mis palabras Y con mis gestos Porque claro Evidentemente no nos podemos abrazar Aquí todos Ojalá Ojalá nos pudiésemos abrazar Y besar Y todas esas cosas Pero bueno Que estamos aquí en la tele Que, nada Que espero que sigamos No un año Sino muchos años más Y Y que sin vosotros Esto no sería posible Vale Bueno que Oye, que vamos a seguir Que, que, que Todavía me quedan Un montón de cosas Para enseñaros Y de ver Y de, y de Y de pasárnoslo bien Y de, y de meterme ahí Un poquito en En vuestras casas Y hacer una Una reunión de amigos Y de amigas Y de, y de, y de, y de todo Vale Os espero En el próximo vídeo Os espero En el 2017 Ah, no, no Uy, calla El 2017 ya ha pasado Ya, ya, ya Le queda un día nada más Mañana ya estamos diciendo, eh 2018 Ven para acá Que te vamos a acoger Y, 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 y Y vamos a ser más felices todavía Y con más salud todavía Y con, y con, y con Y con más de todo todavía Hacenme caso, eh El 2017 mejor El 2018 Mejor que el 2017 Vale Bueno Muchísimas gracias Os espero en el próximo vídeo No me faltéis, eh Los tengo contados A los nuevos Venga Que les abro Las abrimos la puerta Pero ya Chao Adiós 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 Adiós